Si tú tuviste un esguince de tobillo y sientes que tu tobillo nunca quedó bien, este vídeo te interesa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Una de las lesiones más temidas y lastimosamente de las más comunes dentro del vólibol es el esguince de tobillo y es que al estar saltando constantemente, el tobillo definitivamente está en un riesgo de una torcedura. Si tú en algún momento tienes un esguince de tobillo, definitivamente mi primera recomendación es que vayas con un fisioterapeuta o algún profesional de la salud para que lleves una correcta rehabilitación. Y después de esta rehabilitación, un error muy común es nada más regresar a los entrenamientos o a los partidos, nada más, así como si nada, sin llevar un proceso de readaptación al vólibol. Y eso es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Lo primero y seguramente si vas con el fisio o con un kinesiólogo o algún profesional de la salud, lo que te va a hacer es empezar con ciertos ejercicios de movilidad. Al estar inflamado, al haber dolor, pues primero perdemos cierta movilidad en el tobillo. Y entonces lo más importante es recuperar ese movimiento. Ya que recuperamos el movimiento total de nuestra articulación, vamos a irle descargando poco a poco el peso corporal. Primero simplemente caminando, porque al principio no lo vamos a poder hacer de la mejor manera. Y después poco a poco vamos caminando y descargando un poquito más de peso. Nos paramos de punta sobre los dos pies, nos paramos de punta sobre un pie. Hasta ahí creo que vamos bien. Eso es una rehabilitación de cualquier persona que aunque no sea volibolista, si tuvo una lesión de tobillo, más o menos vamos a hacer este tipo de rehabilitaciones. Ahora, específicamente para volibolistas, ¿en qué nos tenemos que centrar? Probablemente el 80% de las lesiones que pasa de esguince de tobillo ocurre durante el bloqueo. Ya sea porque pisamos a un compañero o a un rival, pero al estar brincando cerca de otra persona, corremos el riesgo de pisarlo y buen torcernos el tobillo. Y aparte, por el afán de llegar a bloquear, a veces nos olvidamos un poco de la técnica y llegamos atropellados y lanzados, volados hacia el bloqueo. Y eso definitivamente aumenta el riesgo de alguna lesión. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es que tenemos que perfeccionar nuestra técnica de bloqueo. Entonces, definitivamente debemos de ir de menos a más. El primer ejercicio que podemos hacer es practicar nuestro desplazamiento lateral de bloqueo. Entonces, te colocas frente a la red y vamos a dar un pasito lateral. Brincas, das un salto muy muy leve, luego regresas al piso, vuelves a desplazar lateral y volvemos a hacer un salto muy pequeño. Levanta las manos, haz toda tu técnica de bloqueo, aunque el brinco no sea del todo intenso. Y poco a poco vas a ir aumentando la intensidad de este salto. Después, debes practicar el desplazamiento más largo de bloqueo. Haces tu desplazamiento con tus pies y al momento de perfilarte, apoyas muy bien los pies en el piso y ahí haces el movimiento del salto. Nuevamente, aunque el movimiento no sea muy fluido y aunque el salto no sea muy potente, pero necesitamos ir mecanizando bien los movimientos para que después lo hagas más fluido y más rápido. Por último, también es importante practicar los desplazamientos que hacemos para un movimiento de defensa después del bloqueo. Entonces, podemos practicar eso. Haces el salto para el bloqueo, abres y después haces el desplazamiento hacia la defensa. Puedes empezar haciendo el movimiento muy lento y poco a poco aumentarle tanto la velocidad del desplazamiento y la intensidad en el salto. La verdad es que incluso si no has tenido alguna lesión de tobillo, definitivamente hacer estos ejercicios te va a ayudar a perfeccionar tu técnica de bloqueo y a disminuir la probabilidad de lesión. Y bueno, pues espero que te haya servido el video del día de hoy. No te olvides de darle like a la página de Facebook, suscribirte al canal de YouTube y estar pendiente del próximo video. No te olvides de siempre mantener el balón en el aire.